Estamos atentos en cualquier momento, ahí está, ahí está ya la imagen desde Santa Marta, Catitla, es Rosario. Bueno, alguien está saliendo, vamos a ver porque tenemos ya la información de que en cualquier momento, en cualquier momento está arribando ya a la puerta Rosario Robles, es por lo menos ahí Mariana Moguel. Sí es Rosario, es Rosario Robles a quien estamos viendo ahora. Ella viste de color rojo, una blusa de color rojo, bueno, en paliacate por supuesto está llorando, trae el pelo recogido, está abrazando a sus hermanas, está abrazando a sus hermanas, atrás vemos a Mariana Moguel, vamos a ver, vamos a ver si podemos escuchar un poco el audio. Son sus hermanas, son sus hermanos, los que vimos hace muy pocos días, presentamos una pieza con una reflexión a propósito de los tres años de la detención de su hermana y por las que han pasado, son ellos quienes ahora abrazan a su hermana exactamente, terminando esta puerta giratoria de la que Rosario Robles logra salir después de tres años, una semana. Vamos a escuchar, vamos a ver el audio de ese momento. Está también atrás, al fondo, Rosario Robles y Rosario Golaños, también atrás, sí, a ti atrás también está Rosario Golaños, una mujer muy cercana, siempre apoyándola el trabajo desde hace muchísimos años, la labor de funcionaria pública, desde secretaria de gobierno, jefa de gobierno, pues hasta la secretaria de desarrollo social, ahí está toda la familia, el grupo nodal, el grupo cercano, el núcleo cercano de la familia de Rosario Robles, pues, bueno, pues ahí están abrazando, abrazando a Rosario a la salida de Rosario de la cárcel. Tres años, una semana. Me siento muy contenta, evidentemente feliz de que se hizo justicia y de que lo que dije desde el primer día, que yo soy inocente y yo estoy absolutamente dispuesta a comparecer ante las autoridades competentes, pero desde luego, como tenía derecho y como tengo derecho en libertad. Y, pues, ¿qué les puedo decir? Han sido tres años de mucho aprendizaje, tres años en los que he conocido en carne propia la injusticia, la realidad de muchas mujeres por las que voy a seguir luchando, pues, solo tengo un enorme agradecimiento a quienes aquí me cobijaron y también, desde luego, al ministro Saldívar, porque gracias a él se visibilizó la situación de muchas otras mujeres, muchas mujeres. Yo soy una de las 180 que están en el tribunal, en el juzgado catorciavo de Amparo por estar en prisión preventiva excesiva y yo espero, de veras, que como aquí se comprometió, se haga justicia para todas las mujeres que están injustamente recluidas en Santa Marta, Catito. ¿Qué siente de abrazar nuevamente a su hija ahora en libertad? Pues, en libertad es una maravilla porque ya por fin no hay esta situación, esta condición de reclusión, de confinamiento y, pues, verla y, sobre todo, que el domingo es su cumpleaños, entonces yo creo que es un gran regalo para mi hija, que ha estado conmigo en todo momento, jamás me ha abandonado. Aquí están mis hermanos, que todo el tiempo estuvieron al pie del camión, que en ningún momento me dejaron sola. A mi abogado Epigmenio Mendieta, que, pues, ha hecho una labor titánica. Evidentemente a mis otros abogados, al abogado Carrancá, al doctor Carrancá y a los Garrigós, porque lograron también el que se hiciera una suspensión definitiva sobre otra orden de aprehensión. Y, pues, desde luego a mi abogado Javier, que ha ganado, pues, casos bien importantes, como es el hecho de que se hubiera violentado mi presunción de inocencia y mi debido proceso. Entonces, pues, ¿qué sigue para mí? Ahorita descansar, estar en mi casa, evidentemente cuidar de mi salud y, pues, ya vendrán otros tiempos. Por el momento quiero disfrutar a mi hija, a mi familia, a mis amigos, que aquí están también, a mis amigas, que nunca me dejaron. Y eso quiero agradecerle a tanta gente, tanta gente que nunca me soltó, que me escribió, que me mandó mensajes, que me mandaba comida, que sin conocerme creyó en mí y yo les digo que no los voy a defraudar porque soy inocente y eso se va a comprobar. Muchas gracias. Muchas gracias, pues. Ya tendremos tiempo de platicar eso. Sí les puedo decir que me llevo esta causa como una causa más por la que he luchado en el país. Me llevo esta causa para no solo que se visibilice esta situación y lo absurdo que tienen nuestros sistemas penitenciarios, lo obsoleto, sino que también lo vean nuestro poder legislativo, nuestro poder ejecutivo. Creo que tengo posibilidades de ser una voz para que esto se modernice y esto sea algo realmente acorde con nuestro nuevo sistema penal, que es un sistema a favor de los derechos humanos. Muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Gracias. Notoria, notoriamente, y notoriamente, notoriamente, los efectos de una mujer que ha estado en prisión tres años. Ahí vemos a Rosario Robles. Hace un año, exactamente hace un año, al cumplir dos de estar en la cárcel, inició algo que ella llamó la resistencia civil pacífica un año después de ese trabajo largo, largo, largo de publicar, de hacer público, desde su consideración y desde el juez, de sus abogados, lo que era una injusticia a todas luces, un proceso penal abusivo, señalamientos, pero también una lucha dura del abogado Mendieta ante los diversos jueces que se presentaron, el juez Delgadillo Padierna, Ganter, Alejandro, en fin, y una lucha dura también con la Fiscalía de la República, la Fiscalía de la República definiendo su dicho a propósito de lo que están reclamando, un gran desvío de recursos allá en la Secretaría de Desarrollo Social en el momento en el que ella fue funcionaria en el periodo de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Pero bueno, finalmente vimos al paso de los años un delito no grave, no tenía por qué estar en la cárcel, se pidió la cárcel, se justificó la cárcel de parte de un juez y ahora, bueno, pues ella se va, tendrá que regresar en 15 días, va a estar firmando cada 15 días y bueno, pues ya estaremos viendo qué es lo que Rosario Robles quiere hacer saliendo, cómo quiere representar a todas esas voces que ha estado acompañando desde adentro, importante lo que dice, y estas 180 mujeres, 180 mujeres que también estará apoyando el Consejo de la Judicatura en esta iniciativa del ministro Saldívar, precisamente para revisar caso por caso estos que no necesariamente debían estar en la cárcel, precisamente... Vamos a escuchar. Tenemos jueces de amparo, magistrados y jueces que son muy justos, no todo está mal en nuestro sistema judicial y creo que ahora pues siguen muchas más atrás de mí, porque hay muchas otras mujeres que están presas aquí de manera inocente o muchas otras que por circunstancias de la vida, por sus entornos, por la pareja, muchas de ellas por su pareja, están aquí pagando lo que no deben. ¿Es un precedente para las demás? Así debe de ser, así debe de ser y yo seguiré esta causa como una causa mía, como les acabo de decir ahorita a todas las chicas que me despidieron desde sus estancias con las lágrimas en los ojos, que no me olvide de ellas, que así como he luchado por ellas al interior, así siga luchando desde afuera y eso lo voy a hacer. Este compromiso lo tienen para mí. ¿Tienen más batallas? Muchas, muchas. ¿Con qué es la justicia? Claro que sí, se hizo justicia porque como lo dije desde el principio, yo debí de haber llevado este proceso en libertad. ¿Buscará algún acercamiento con el presidente, algún diálogo? ¿Por qué tres años? Más que viéndolos atrás de mi hija. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Buenas noches. Voy a disfrutar la vida. Bueno, pues ahí está. Nuevamente se detuvo Rosario. Muchísima prensa que logró llegar ahí justamente a Santa Marta, Catitla, para poder captar este momento. Y bueno, pues ahí va, ahí va Rosario Robles. En lo que puede, en lo que puede, bajar las escaleras, ¿no? Vamos a ver si regresamos más al ratito, no sé. Ahí sí el destino, su casa en Coyoacá, la casa de algunos hermanos, qué es lo que va a ser. Bueno, pues ya lo veremos, lo veremos un poquito más adelante. Lo informaremos, por supuesto, aquí en los espacios de Grupo Imagen. Y bueno, pues ahí la salida, las escaleras. La tan ansiada salida de, pues de parte de ella misma, pues, de Rosario Robles.